Tijuana, Baja California. Al menos ocho homicidios se registraron en la ciudad en las últimas horas. Lee también, acribillan a hombre en su app mid siglo XXI, empleada resulta herida un cuerpo sin vida fue encontrado al interior de un cuarto de madera ubicado en la colonia El Niño. La víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza. En la colonia San Fernando se halló el cadáver de Manuel Contreras Arriaga, de 36 años, con huellas de violencia, estaba al interior de un domicilio. Un hombre fue declarado sin vida en el Hospital General tras ser atacado con un arma punzocortante en un punto no especificado de la ciudad. Por otra parte, María Guadalupe Chávez, de 21 años, fue localizada sin vida y con varias lesiones de arma de fuego sobre Avenida Internacional, en la colonia Rancho Escondido. Octavio Morales Zamora, de 22 años, falleció cuando recibía atención médica en la Cruz Roja luego de ser baleado en un punto desconocido de la ciudad. Lee también, ejecutan a cuatro y hieren a seis en distintos puntos de Tijuana un cuerpo, encobijado, fue encontrado sobre la calle Zarape de la colonia Artesanal. Se desconoce la causa de su muerte, cabe señalar que sobre él había un mensaje amenazante clavado con un cuchillo. La colonia Granjas Familiares Unidas fue hallado un cuerpo decapitado sobre la carretera de Cuota Tijuana a Tecate. Un hombre fue detenido por transportar el cuerpo de un hombre en silla de ruedas en la zona del puente El Chaparral, en la colonia Empleados Federales. La víctima presentaba huellas de violencia en cuello y manos. El asegurado refirió que otro sujeto le indicó que dejara el cuerpo en el lugar. Esta nota incluye información de UNI Radio informa en esta nota. Tijuana a homicidio violencia a balazos encobijado de capatido a puñaladas.